muy buenas a todos y bienvenidos a este puede ser último vídeo del canal vale ya pensé que no me iba a ir pero definitivamente he decidido irme vale porque es youtube o sois vosotros los que no veis mis vídeos sinceramente me planteado esto muchas veces en mi cabeza youtube no voy a negar que vaya bien que vaya mal vale youtube haga fatal y bueno está dejando un empleo y fondo para que no sea tan aburrido y que deciros es youtube o sois vosotros esa es mi pregunta que me está dando vuelta en la cabeza durante estos días vale no no voy a decir nada pero yo creo que mayormente soy vosotros lo que no veis mis vídeos bueno youtube no voy a negar que vaya mal es decir youtube es más fatal es decir no no tengo otra explicación entonces la pregunta del vídeo es es youtube o sois vosotros lo único que quiero que me digáis en comentarios cómo veis mi canal como de qué manera habéis disfrutado mi canal que me seáis lo más sincero posible por favor si puede ser así si puede ser así que me pongáis lo que seáis lo más sincero posible conmigo vale en la caja de comentario es decir no no suelo hacer esta clase de vídeos bueno si suelo hacerla porque me lo planteo y digo hostia esto puede ser real o es que youtube va mal decir que youtube va mal no es nada nuevo porque todos sabemos que va fatal no tenemos excusa vale puede ser youtube o podéis ser vosotros mismos que os llega la notificación y pasáis del tema y por eso os planteo la misma pregunta de antes youtube o suscriptores no quiero nada más de esto mis últimos vídeos menos de 20 visitas voy a tener 20 estaba por hacer un directo pero he decidido soltarlo aparte vale youtube o vosotros sin nada más que decir mi canal ha evolucionado mucho durante este tiempo vale llevo un añito en youtube que se dice pronto y bueno un año bastante intenso no con 583 suscriptores ahora mismo todo bien nada nada que me pueda quejar nada que me pueda quejar de vosotros porque me apoyáis en lo que podéis ojo vale creo que eso quede claro en lo que podéis y este youtube este vídeo no es una falsa este vídeo lo estoy hablando muy en serio así que nada me voy o no está en vuestra mano gracias por ver el vídeo y bueno y bueno youtube no no va bien lo comprendo vi obra youtube no va bien no tenemos la culpa vale pero otra cosa puede ser que no sea youtube es ahí vosotros mismos lo que no queréis ver en mis vídeos porque os aburren vale y no me lo queréis decir por qué porque yo me voy a sentir en una situación más incómoda así que para esto dejo de subir vídeos a esta plataforma yo sigo con mi vida y todos felices he llegado muy lejos es decir no esperaba que llegara a tal cifra ok eso que lo sepáis pero que mis vídeos no tengan ni 20 visitas con lo que antes solía tener 20 vale historias retrasadas un triunfón en el canal el trailer 36 no me quejo os gusta esa serie este será mi mi penúltimo vídeo ya tengo historias retrasadas pero que tenga historias retrasadas no va a significar que no deje youtube que tenga historias retrasadas significa que lo he intentado vale no puedo decir nada más voy a decir no así que nada si os gustó el vídeo reventar el botón de like y ya sabéis nunca limitáis a este youtuber a un youtuber que os quiere que os adora no tiene nada más que a vosotros para contrar las penas vale nunca lo mentáis porque lo que os provocáis es esto vale porque es que el youtuber se sienta estafado porque me siento estafado simplemente por el hecho de te queremos más vídeos el último vídeo que lo real ya ves tú 20 visitas es decir no te quedan a 20 12 visitas vale 12 que significa youtube no vosotros que pasáis de mí ahora os reconozco estáis liados pero los vídeos los subo los fines de semana no hay quejas no hay quejas así que chavales si es youtube un fuerte abrazo para youtube porque es lo que ha conseguido intentaré recuperarme estos días pero vamos que creo que este va a ser el penúltimo vídeo del canal así que nada chicos un abrazo youtube a vosotros en comentarios por favor un besito y nos vemos mi historia retrasada son el directo os quiero un besito y